Morirás cuando a mí me convenga, salvo llano, no antes No eres muy amable y cariñoso que se diga, ¿eh? Sí, entonces nos entendemos Levanta o llevaré tus extremidades a la jefa militar Merci, pero no te pierdo de vista No estoy aquí para hacer amistades Toma, la puta madre